Muchachos, muy buenas tardes. Les hago una preguntita. ¿Soy grande? ¿No les molesta? ¿Relajados? Listo, vamos a hacer una cosa. Les tengo un reto, pero ahí pueden poner de pie para que la cámara los coja todos. Ahí sin ningún problema. Listo. La pregunta, ¿quiénes son pareja? Nosotros dos. ¿Ustedes dos son pareja? Ustedes dos son pareja. Bueno, el reto es muy sencillo. Vamos a hacer algo. Les voy a dar, espere. ¿200 mil pesos está bien? No. No, pero si ni siquiera les he dicho el reto porque es poquito. No, pues yo prefiero más. Bueno, vamos a hacer una cosa. La propuesta es la siguiente. Como usted es el novio de ella, que usted la vecía a ella, y el parcero que es novio de ella la vecía a usted. ¿Usted qué opina? No. No, sea la plaza que sea, yo no quiero. ¿No quiere? No. ¿Usted parcero? No, estaría mal. Estaría muy mal. No, no le parece. ¿Usted es princesa? No, yo sí lo hago, pero por más. Lo haría, pero por más. ¿Y el parcero? También. ¿Por más? ¿Usted qué opina? ¿Él lo quiere hacer? Yo no quiero hacer ese video. Pero no importa. No me molesta que me estén grabando, pero no quiero. No, no quieres lo de la plata. Pero el parcero sí. Sí, su novio sí. Entonces, hay que, bueno, yo voy a aumentar la propuesta. A ver, 350. 500 mil pesos. 500 mil pesos. Y ya. Le subo la propuesta de 500 mil pesos para que usted se bese con ella y el parcero con ella. Sí, así es. ¿Usted qué opina? ¿Usted sí acepta? Me gusta. ¿Usted qué es princesa? ¿Quiere acepta? No le importa. No le importa que él acepte. Pues no me gusta. Ya le dije que no, pero si él quiere. Pero no sé nada. Pero no sé nada con él. No, ya no importa la plata. Son 500 mil. 250 para ellos y 250 para usted. Ya 125 mil. No, no importa. ¿Y usted qué dice, parcero? No, va, va para esa. Hágale. ¿Y usted, princesa? Sí, hágale. Mire, ¿ella es su amiga? Se nota. Pero ella sí quiere aceptar. ¿Son amigas o no? No. ¿No son tan amigas? No, pues al parecer no. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Les voy a entregar. Ya ustedes miran cómo se la dividen. Les entrego ya 250. Bueno, primero hagamos el reto. Sí. Dale el besito a ella. Bueno, entonces, pille. Se están cumpliendo. Uy, pero se ve muy apasionado. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina usted? Se nota que ella es mi amiga y que él es mi novio. ¿Se nota? Esos hombres de ahora sí no. Yo los veo como muy enamorados. No, pues sí, se le nota. Ahora, si hago una pregunta, ¿les gustó el beso? Sí, a mí sí. ¿Les gustó el beso? Sí. Qué escarado. ¿X que les gustó el beso? No tiene ni cara. Pues, no. Yo tampoco voy a perder la plata. ¿Cómo así? ¿Es en serio? ¿Y a usted por qué le da risa? ¿Por qué le da risa? No, porque empezó así toda cerilla que se quedan desde el beso a mi novio, no. ¿Y usted si lo quería? Pues, ¿por qué aceptó de una el beso? Sí, pero por la plata ella ya lo cogió personal. Pues, no sé. Oye, oye, oye. Ey, pero entonces. Princesa, pero eran de 250. Parceros, era de 250 para cada pareja. ¿Hay qué? ¿Ya ellos verán sí o qué? Pero, hmm.